Hola Dolphins fans, mi nombre es Agustina y soy una de las porristas internacionales para los Miami Dolphins. En el programa de esta semana tenemos las últimas noticias sobre la selección de la primera ronda del NFL Draft y te mostraremos lo que fue la fiesta en el Hard Rock Stadium en esta edición de Dolphins Internacional. Anoche, la NFL inició el Draft del 2017 en Filadelfia y con la selección número 22, los Miami Dolphins escogieron al jugador defensivo Charles Harris de la University de Missouri. Harris, un defensive end de 6,3 pies y 253 libras, tenía 18 sacks y terminó con más de 34 tackles for loss en su carrera universitaria. Harris se deslizó a Miami después de una salvaje y pesada ofensiva en las primeras 15 selecciones. Un agradecimiento especial a todos los Dolphins por hacer la fiesta del Draft de anoche impulsada por South Florida Ford en Hard Rock Stadium una noche para recordar. No será septiembre, pero seguro que se sentía como un juego en casa. La segunda y tercera ronda continúa en esta noche a las 7 y el Draft concluye mañana al mediodía con las rondas 4 a 7. Bueno, este es todo el tiempo que tengo para usted esta semana. Si quiere ver episodios anteriores, visite Miami Dolphins en su canal de YouTube. Quédense con nosotros para más noticias y acceso a los Miami Dolphins. ¡Go Finns!